Eso es... En la Mira de Red Los Águeles Azules celebran su 40 aniversario con un nuevo disco que incluirá temas inéditos interpretados por voces que nunca imaginamos escuchar al ritmo de cumbia Una de ellas es la cantante Nikki Nicole, quien participa en el tema Otra Noche Sin el sencillo de esta anhelada nueva producción Alejandro Fernández recordó con gran sentimiento a Joan Sebastián con la canción Por eso y más, tema que interpretó en su último show este fin de semana El Potrillo Llevó su gira hecho en México a la comarca lagunera donde deleitó a sus miles de fans con sus más grandes éxitos y con las letras que integran su nueva producción musical Que nadie me espere ninguna colaboración en el esperado nuevo disco de Adele que saldrá a la luz el próximo 19 de noviembre porque ella prefiere cantar sola Así lo confirmó Ed Schweren A pesar de que son dos de las estrellas más importantes de la escena musical británica Para Red 93.3, Letty Ortiz Y recuerda, si te caíste fuerte ayer, hoy levántate con más fuerza Esto fue En la Mira de Red Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!